Que lo que vamos a decidir con nuestro voto el próximo 26 de junio es decisivo. Que nuestro país está en una encrucijada. Y que con nuestro voto vamos a poder decidir tres cosas. Una, si hay cambio o no hay cambio en nuestro país. Dos, si ese cambio va hacia políticas socialdemócratas o continuamos con las políticas regresivas de recortes del Partido Popular. Y tres, quién va a ser el próximo presidente del gobierno de este país. Que el Partido Socialista garantiza cambio, garantiza políticas progresistas y garantiza un gobierno presidido por el entendimiento y el diálogo entre distintos partidos políticos. Por eso, por eso amigos y amigas, quiero reivindicar hoy más que nunca y después de lo que ha ocurrido ayer y antes de ayer, el cambio político en nuestro país. Porque necesitamos cambiar a un partido que confundió hace cuatro años su mayoría absoluta con el absolutismo. que ha instrumentalizado todas las instituciones públicas para sus fines partidarios. Porque es muy grave que el actual ministro del Interior siga en sus funciones sin haber sido ni dimitido ni cesado por el presidente Mariano Rajoy. Es muy importante cambiar las cosas en nuestro país a partir del próximo 26 de junio. Porque, mira, Jorge Fernández Díaz puede preguntarse ¿por qué voy a dimitir yo si mi jefe, es decir, Mariano Rajoy, no dimitió cuando envió ese SMS a Bárcenas diciéndole Luis Sefuerte? Por eso, como no va a dimitir ni Jorge Fernández Díaz, ni va a dimitir Mariano Rajoy, yo lo que les pido a los españoles y españolas, a los alicantinos y alicantinas, es que el próximo 26 de junio vayamos a votar en masa para hacerles dimitir en bloque a este mal gobierno y abramos un nuevo tiempo político en nuestro país, presidido por la honradez, la ejemplaridad, el compromiso social.